Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar, estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás Murió la flor en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar Y las frutas frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí, cada recuerdo es un marquillo para mí Murió la flor en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar Y las noches frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy Gracias, con mucho cariño para todos ustedes ¿Y dónde está esa uña?